Hola, muy buenas noches a todos. Hoy de nuevo yo, Eric León Gatos Airetz. ¿Cómo les ha ido a todos nuestros queridos suscriptores? Pues a nosotros nos ha ido, pues bien, relativamente bien. Aunque después de la terrible experiencia del día de ayer, mejor dicho, del día de antier, 23 de junio, estoy grabando esto la noche del 25 de junio, jueves del 2020, pues he estado un poquito como que inquieto, pero yo creo que es también por la situación que estamos viviendo todos. Bueno, ¿para qué hago este pequeño comunicado? Que a la vez también es un saludo para ustedes. Pues es para comunicarles que en ocasiones probablemente me tarde un poco en subirles algún video. Porque los temas son muchos. Hay cosas que todavía tengo que ir viendo cómo ir, este, ahora sí que administrando el tiempo para poderlo hacer y seguir adelante con este proyecto de este canal. Sí, de qué hablaremos en los próximos meses y tal vez años que yo siento que va a durar este canal. En el canal hablaremos de todo un poco. Si se fijan, he estado enfocando el canal hacia lo que son los relatos y las historias de fantasmas, relatos sobrenaturales. Y vamos a seguir esa línea también. Más sin en cambio, también podemos hablar de cualquier otro tema. Recuerden que en el canal, pues también tengo una lista de reproducción sobre plantas medicinales, otra lista de reproducción sobre lo que son algunas oraciones, listas de reproducción sobre cuestiones políticas y demás cosas. Dentro del ámbito paranormal, vamos a seguir hablando de lo que son los ovnis, los alienígenas, cuestiones de mancias, adivinación y todo eso, cuál es su historia, cómo pudieron haber surgido, y temas a lo mejor controversiales como pueden ser las apariciones marianas, las apariciones de hadas, duendes, gnomos y todo aquello. No nada más nos vamos a quedar en el aspecto anecdótico. Vamos a ver un poquito más allá. Yo sé que mi canal es pequeño y que no ha tenido o no tiene aún el alcance de los grandes canales como pueden ser Oxlac-Castro, ¿qué otro canal podemos decir? El de Igo Yo Destroy, el de Proyecto Paranormal, o algún otro más que no menciono, y no porque no quiera mencionar, sino para que nada más fue para poner un ejemplo. Y cuestiones de este estilo vamos a manejarlo, pero desde un aspecto no tanto neutral. A veces sí voy a tomar alguna postura y muchas de las veces van a saber el por qué. Bueno, dentro de lo que es el mundo paranormal, tengo bastante información, tengo bastantes libros, y vamos a ir tratándolos como si fueran cápsulas. Yo sé que me falta grabarles todavía, terminar bastantes series que ya he comenzado. Sí, las voy a terminar. Y la que vamos a terminar en los próximos días, ahora sí vamos a darle duro a todo esto, va a ser el de los grandes enigmas del ocultismo. Miren, hace unos meses yo les había grabado un video que duraba aproximadamente una hora sobre los demonios, sobre la demonología. Pero a la hora que yo lo iba ya a guardar, apreté el botón de borrar, y obviamente todo mi trabajo, pues se borró. Me dio un poco como, sí me dio coraje, pero también me extrañé un poco, porque a lo mejor no era el momento de poner ese tema en el canal, aunque ya lo habíamos comenzado. Ahora siento que ya es el momento de terminar con esa, pues sí, con esa serie de los enigmas del ocultismo, y vamos a continuar con lo que es la demonología. En el libro que estoy utilizando, pues obviamente, a lo mejor le llegue a faltar algún tipo de información, porque en estos temas es grandísimo y muy amplio el espectro para poder incluir todo, inclusive en una serie de videos, o videovídeos, como le llamamos aquí. Así como hice con el de criptozología, que aún así me falta bastante más de criptozología para poderles incluir. Y voy a seguir buscando información sobre todos los temas. Hubo por ahí un suscriptor que me pidió que hable sobre nuestros guardianes, cómo podemos nosotros contactar con ellos. Aquí, aunque yo le respondí que después trataría de esto, creo que en algunos videos ya hemos empezado a responder eso. No nada más del ángel de la guarda, sino también, por ejemplo, de lo que son nuestros antepasados, o inclusive algún ser de luz de la misma naturaleza que, pues, haya contactado con nuestra energía y brinde cierta protección, como hay algunas leyendas en todo el mundo prácticamente, como puede ser algún duende, un hada, un homo, etcétera, que le brinda cierta protección a una persona con la cual se ha, ahora sí que, empatizado. cosas por el estilo, vamos a seguir hablando. Aquí sí les pido, síganme mandando sus narraciones. Hasta ahorita no he recibido ninguna otra narración, así como hicimos el año pasado, más o menos por el tiempo de Navidad, en donde yo relaté, creo que tres o cuatro historias, nada más de ustedes, los suscriptores. es muy interesante las historias pocas que me han contado aquí y es por eso que yo quiero que me sigan mandando las historias. Obviamente, les voy a dar su crédito, claro, está, si es que así lo piden o si me dicen, no, es que quiero permanecer anónimo, pues nada, lo voy a mencionar, bueno, esta historia es anónima y me la mandan y dice así, ¿están de acuerdo? Pues así es como más o menos, mejor dicho, así es como trabajaremos en los próximos meses a partir de este momento. ¿Cómo les ha sentado este encierro? ¿Cómo les ha sentado para muchos de ustedes esta situación que estamos viviendo? También hay muchas cuestiones muy extrañas, muy raras en todo esto. Tal vez en el fondo sí sea una gran conspiración, no lo sé, tal vez no sea así y que todo realmente sea como nos dicen los gobiernos, no lo sé, yo tampoco. Podemos presentir muchas cosas, sí, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar antier que iba a volver a temblar de una intensidad tan grande? Fíjense que están aumentando lo que son todas las cuestiones naturales, desde los temblores, los sismos, las sacudidas, grandes plagas de langostas que se dice que viene una por ahí ya ingresando, bueno, subiendo hacia lo que es Centroamérica y que va a llegar a México, una plaga de langostas que ya llegó a Brasil, no sé de dónde viene esta plaga, también se nos está hablando del polvo del Sahara, yo les recomiendo que busquen información fehaciente, información que no sea fake ni tendenciosa acerca de esto, yo vi un pequeño video en la mañana de un canal, gran canal que yo sigo, el de Tu Cosmópolis que nos hablaba precisamente de lo que venía con la arena del Sahara y nos dice que no compartamos cosas negativas acerca de esto porque no es cierto, igual pasó con lo que la sacudida de antier que no estemos propagando tampoco noticias falsas y esto sí es muy importante porque así como quien dice se crea más miedo, más temor, se hacen más chismes por decirlo de algún modo y pues no vivimos tranquilos, de hecho muchos de los que estamos aquí pues muchos no por desgracia no pueden salir a trabajar yo porque tengo una tienda de abarrotes y la tengo que abrir y pues desde ahí con muchos o pocos clientes que vienen a comprarme pues con eso estamos en el día a día fíjense cuántas cosas han pasado desde el principio de año primero con el bicho bueno así le vamos a nombrar luego con ciertas situaciones que se han dado a lo largo de este año por ejemplo en abril tuvimos esa supuesta ojo del maligno viendo desde Oaxaca pues cosas por el estilo ya ven también pues cuántas cosas más no han pasado no han pasado avispones asesinos a ver qué más nos delata este añito que el próximo mes ya es el séptimo mes del año mes de julio espero que sea un mes provechoso en el cual ya esta situación pase oremos oremos para los creyentes este manténganse digamos con su yo superior o pues céntrense ustedes en que todo va a salir bien si no son creyentes en nada pues yo sé que no todos pensamos igual y eso pues está bien cada quien es diferente y al final de cuentas todos los esfuerzos que hagamos suman mis estimados felinos nocturnos este fue nada más un pequeño saludo por decirlo o un pequeño comunicado acerca de lo que vamos a seguir haciendo en el canal y pues entonces yo los veo en el próximo video no sé si lo grabe mañana o el sábado en la noche para subirlo ya el domingo y que ya quede este tema del esoterismo ya un poquito más adelantado para ya terminarlo y no seguir como la viruela loca por decirlo uno aquí otro allá otro más allá otro por allá en los demás canales que veo son bien ordenados aquí por lo que veo soy bastante desordenado pero pues por lo menos si tuve ya la precaución de hacer mis listas de reproducción como ven mis queridos felinos nocturnos pues bien yo espero seguir contando con todos ustedes para seguir subiendo material a este canal pues suscríbanse a este canal activen la campanita de notificaciones denle like al video video comenten abajo en la caja de comentarios y si quieren y pueden compartan el video en todas sus redes sociales para que cada vez seamos más en esta comunidad de felinos nocturnos sin más por el momento la sombra felina nocturna aquí presente y yo Erick León nos despedimos muy buenas noches a todos que descansen bien llegó la hora de acostarse y soñar también porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría bueno no sé quién decía eso por ahí se han de acordar verdad escríbanlo abajo en la caja de comentarios para saber que llegaron hasta este momento bueno pues hasta luego vamos a ver